El más importante es la actualización, la suba de la tarifa de la revisión técnica vehicular que subió casi un 45%, lo cual yo me obtuve, porque estoy en contra de la suba de tarifa en general, la tarifa de luz, gas, agua, creo que se marca en ese aspecto, porque era una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación. Después de ese tema, algunos temas menores, pero importantes también, como el desarrollo de una aplicación para los taxistas de la ciudad de San Salvador de Jujuy. ¿En este caso no fue aprobada una ordenanza, fue una aprobación de una minuta de comunicación? Declaración, porque fue una iniciativa de los propios taxistas que han desarrollado una aplicación que tiene que ver, la minuta de declaración tiene que ver también con una posición de jerarquizar el trabajo de los taxistas y posicionarse en contra del Uber, para que el Uber no llegue a la ciudad. Yo considero que el Uber no debe llegar a la ciudad, que hay que jerarquizar, regularizar, ordenar el tema de los taxistas, jerarquizar su trabajo también. Pero no la llega de Uber porque se crea una competencia.